En vivo por la red Onda Uned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, un mundo, una sola señal. Onda Uned.com, verdaderamente acortando distancias. Y mañana viernes 30 también vamos a estar todo el día con muchísima información, vamos a tener exposiciones en vivo, vamos a tener también, ¿cómo se llama? Orientación vocacional. Va a haber muchísima información para ustedes, sobre todo para que vayan eligiendo no solo su universidad, sino que cuando ya tienen la certeza de que quieren estudiar en esta universidad, en la Uned, entonces que también puedan saber que la universidad es la que se va acercando más a lo que ustedes quieren. Entonces, para continuar y en esta siguiente hora tenemos como invitada a la Escuela de Educación que tiene, hoy nos va a dar un dúo de expositoras, vamos a hablar de eso. Y bueno, si ustedes saben de alguien que esté pensando en estudiar en la Uned, pensando en estudiar en la carrera de educación, entonces les invitamos para que ustedes se conecten a través de todas las plataformas que tenemos. Primero, en Facebook tenemos tres diferentes transmisiones activas en este momento, está la de Onda Uned, está la de Vida Estudiantil Uned, y también la transmisión de la Uned, de la página de Facebook de la universidad. Además de eso, pueden ingresar al link que es feriovocacional.uned.ac.cr, y ahí le dan la transmisión en vivo, ahí pueden ver el programa que estamos transmitiendo, pueden navegar en general en esta página, y ahí van a encontrar información sobre las carreras, van a encontrar información sobre la universidad, van a ver videos, en general hay muchísima información. Entonces, bueno, sin más, quiero presentarles hoy a nuestras invitadas. La primera es la profesora Karen Palma Rojas, ella es encargada de la carrera de educación general básica en la Uned, además es licenciada en educación primaria y necesidades educativas especiales por la Universidad de Costa Rica. Ella es autora de publicaciones en la revista electrónica calidad en la educación superior, el CINEP, y también en la revista innovaciones educativas, y ha participado en varias ponencias en congresos y en encuentros de educación. En la actualidad, ella ha puesto un doctorado en educación en la Universidad de Lasalle. Así que le damos la bienvenida a Karen Palma. Bienvenida Karen, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias Diana, muy, con un placer, con una alegría de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Conocieron a la señora Rosa María Hidalgo Chinchilla, quiero contarles un poco más de ella. Ella es encargada de la carrera de educación preescolar en la Uned, es una carrera muy solicitada acá en la universidad. Ella tiene 20 años de experiencia en la educación a distancia. Ella es egresada de la Uned, que es un recurso súper valioso. Muchas de las personas que hoy han expuesto también tienen sus estudios en la Uned. Ella es egresada del diplomado, del bachillerato, de la licenciatura de la carrera de educación preescolar. Más adelante ella nos contará eso. También es doctora en educación con especialidad en formación inicial docente relacionada con el desarrollo del pensamiento en matemática infantil. Y es autora de varios libros e investigadora en el área de la educación. Ellas juntas van a hacer esta exposición para hablar de temas, visiones y desafíos para los nuevos profesionales de la educación costarricense. Entonces ya lo saben toda la gente que está ahí conectada, que se está conectando o que quiere saber más de esto, conoce a alguien que quiere estudiar educación en la Uned, digan que se conecten en las diferentes plataformas de Facebook. ¿De acuerdo? Los dejo con Karen Palma y con Rosa María Hidalgo. Gracias, Diana. Bueno, bueno, vamos a empezar. Realmente para la escuela es un placer tener este espacio para compartir con ustedes y poder traerles un poquito o tal vez abrir un espacio para conversar sobre las visiones, desafíos para los nuevos profesionales en educación. Lo que queremos es acompañarlos en esta decisión tan importante que usted va a realizar para su vida. No sabemos por qué tan joven nos toca tomar esta decisión, que vamos a trabajar toda nuestra vida, pero realmente es importante tener criterios certeros para que sea un trabajo bastante placentero. Y nosotros eso es lo que queremos hacer hoy, acompañarlos en la toma de esta decisión. Bueno, yo voy a empezar contándoles que eso que ustedes ven aquí es uno de los videojuegos que en este momento es ícono de la cultura popular del mundo. Sale en 1980 y su nombre es Pac-Man. Imagino que muchos de ustedes lo conocen. Ya para ese tiempo había varios videojuegos en el mundo, pero Pac-Man sale como la gran novedad del momento, tratando de innovar un poco lo que se hacía en videojuegos y tratando de llevar algo bastante dinámico, imagínense ustedes, para la época. Yo les cuento que para mi generación, bueno, era, fue como lo máximo, no me estoy diciendo viejita, pero digamos que para mi generación era como algo bastante divertido, novedoso, jamás jugar algo que se proyectara en el televisor de aquellas épocas, ¿verdad? Y realmente muy pocas personas tenían pues la consola, en ese tiempo se llamaba Atari, que era con la que podíamos, este, jugar. Bueno, yo les tengo una pregunta y Diana me va a ayudar a colocarla en el chat. Les quiero preguntar, si en este momento les pidiéramos que se sentaran horas de su, de un día a jugar Pac-Man, ¿cuántas horas ustedes jugarían? Bueno, con toda la sinceridad, la única regla para contestar es que no pueden imaginarse que se levantan de ese sitio. Es, es algo, es una decisión que cada quien depende de sus gustos para este tipo de videojuegos puede contestar. Entonces Diana, usted me dice cuando ya la colocamos en el chat, para ver la cantidad de respuestas. Sí, tenemos, como tenemos tres chats en este momento, entonces las estoy colocando en todos, ¿de acuerdo? Entonces, en el chat de Onda Unet ya está colocado el link y ya casi voy a colocarlos en los otros chats, así que. Ya, ya nos están llegando las respuestas. Vamos a ver, la pregunta es muy sencilla. Si usted tuviera que sentarse un día, o tuviera tiempo un día para contestar, para jugar Pac-Man, ¿cuántas horas te sentarías ahí a jugar Pac-Man? La decisión muy personal. Vamos a ver, vamos a dar un chancito más. Sí, hay que dar un chancito para ir subiéndolas en las otras plataformas, si quiere. Vamos avanzando un poquito y ya casi les ha ido cuando ya está listo. Ok, perfecto. Vamos, si no podemos, son dos preguntas. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, para su época, ahí está, para su época este juego fue bastante innovador y realmente atrapaba a todos los niños adultos en el momento. Pero el tiempo pasa y quienes crean juegos, videojuegos, se dieron cuenta que ya Pac-Man deja de ser suficiente. Y entonces, hace poco, empezamos todos a enamorarnos de otro videojuego, que me imagino que ustedes conocen, ¿cómo se llama? A mí me cuesta decir la palabra porque no es parte de mi vocabulario, a mangas. Es un juego que sale en el año 2018 y realmente llega a atraparnos, a llamar la atención, porque está hecho de forma que yo siento que nos estudiaron muy bien. Entonces, ahora, pues, más con la pandemia no podemos, tal vez, salir con los amigos, pero a través de Among Us, como es gratis, el descargarlo, como es en línea, podemos jugarlo. Es bastante divertido, podemos salirnos para hacer los chats, realmente uno se divierte bastante. Entonces, ahí iba la segunda pregunta. Si usted tuviera que pasar horas de un día jugando Among Us, ¿cuántas horas le regalaría a usted al juego con sus amigos? Pues, imagínense que está con sus mejores amigos, dándole una buena jugadilla, ahí descubriendo a ver quién es el infiltrado. Mientras contestan, yo les voy a ir contando elementos que para mí tiene Among Us, que es, bueno, fenomenal. Bueno, para mí, primero, lograron leer nuestros gustos, es coherente con la forma en que nos vinculamos con nuestros amigos. Vean que en nuestra época tal vez uno salía al parque, al barrio, se sentaba ahí en una esquilla, llegaban las amigas, los amigos a pasar horas conversando. Ahora no se puede, por la seguridad nacional y por tantas cosas. Es un juego también que nos permite, entonces, compartir con alguien que no esté cercano, ¿verdad? Es competitivo, eso llama mucho nuestra atención. Hay personas que me han dicho que es aditivo. Y, este, se actualiza constantemente. Ya dentro de poco viene una nueva actualización para Among Us. Entonces, no sé, Diana, si ya tenemos la segunda link. Sí, ya lo colocamos. Ya lo estoy subiendo. Es que, dirás que más bien me estoy dando cuenta que, ya lo voy a informar, que en vida estudiantil no se está pasando la transmisión. Ajá, ok. Entonces, estoy buscando eso, pero igual ya está colgada la primera pregunta para que la vayan contestando. Bueno, vamos a ver. Tanto en el Facebook de la UNED como en el Facebook de Onda UNED. Vamos a ver si tuvimos respuestas. Bueno, en Pac-Man, como me lo imaginé, realmente muy pocas horas jugarían. Y en Among Us todavía no tenemos respuestas. Bueno, no importa, continuemos. Al final podemos... Retomarlo. Retomarlo, exactamente. Bueno, ¿qué ustedes dirán? ¿Por qué si estamos hablando de educación me vienen a hablar de videojuegos? Porque el interés que teníamos es hacer un símil entre lo que sucede en la educación con lo que ha sucedido, por ejemplo, con estos dos videojuegos. Imaginémonos que la educación en un momento fue creada una forma o una modalidad para impartirlo, porque lo que se quería era formar personas que tuvieran algunas habilidades para trabajar en fábricas. Entonces, por eso, tenían un timbre. Ustedes me dicen si les suena algo parecido a lo que han vivido en los colegios o en las escuelas. Tenían timbres, teníamos pilas, tenían un trabajo que se iba repitiendo una y otra vez, de manera que lográramos condicionarnos. Y esa fue la manera en que en su momento, imagínense que hace 200 años, se creía que era lo mejor para aprender, ¿verdad? Era como una manera de formar mano de obra, ¿verdad? Que estuviera dispuesta cuando fueron adultos a trabajar y con toda la disciplina. Pero sucede que en el mundo de la educación, al igual que como lo vimos en los videojuegos, la gente se ha sentado a pensar, ¿qué podemos hacer? Ay, por eso, no, es que aquí no me deja, no me deja pasarlo. Disculpen, no sé si es que estoy compartiendo erróneamente. Bueno, aquí era un poco lo que les hablaba. Al inicio, la educación se pensaba que esta era la mejor forma en que podíamos llevar a la persona sus primeros procesos de aprendizaje, sus primeros procesos de formación, pensando en que iban a ser adultos productivos, en fábricas o en trabajos muy rutinarios, pero la educación no se quedaba así, sino que hemos hecho intentos por generar cambios. Entonces, pensemos que, por ejemplo, a nivel de Costa Rica, muchas de nuestras autoridades, universidades y otras instancias se han sentado por muchos años a pensar y a reflexionar cómo podemos transformar la educación, qué podemos hacer que sea realmente atractiva, que realmente dé los resultados que como país necesitamos. Y este es como un reto que en este momento nosotros nos estamos enfrentando. Tenemos bastantes documentos, libros, investigaciones que nos dicen cómo debería ser la educación. Pero en este momento el desafío, un poco lo que el título de nuestra charla, es que ocupamos personas que vengan a trabajar en educación y que entiendan cómo podemos llegar a llevar toda esa teoría a la práctica. Cómo podemos realmente transformar la educación en lo que visionamos, en lo que realmente necesitamos como país. Un poco, volviendo al símil, como lo que lograron hacer quienes inventaron Among Us, ¿verdad? Tomaron algo con una interfase tan sencilla y lograron convertirlo en un juego bastante dinámico, con puertas, con acertijos, con tantas cosas que es llamativa para nosotros. Entonces, nosotros en educación, en este momento, como les decía, tenemos bastantes, pongámoslo así, como documentos a nivel país, que nos marcan cómo queremos caminar, que tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar. Pero, como les decía, lo que ocupamos son personas, educadores, con mucha iniciativa, con toda aquel comprensión de que vienen a cambiar lo que se ha hecho. Aquí yo les voy a hacer un recorrido muy rápido de qué documentos, digamos, tenemos que nos van marcando pautas de cambio en lo que es educación. Bueno, en el año 2002 empiezan a modificarse los programas de estudio. Me imagino que ustedes, cuando eran pequeños, vivieron toda esa transformación. En el año 2016, como país, tenemos una nueva política, o sea, todos los lineamientos país que marcan lo que sería educación, vienen, se transforman y se empiezan a implementar. En el año 2016 también está la política curricular. En este año inicia el Ministerio de Educación con una transformación curricular. Tal vez ustedes lo han sentido, bueno, y a pesar de que está lo de la pandemia, que también viene a transformar cómo estábamos haciendo educación. Pero esta transformación curricular nos habla que ahora queremos trabajar por habilidades, ya no es tanto el contenido, lo que dice el libro, ¿verdad? De parte de las universidades hemos aportado bastantes investigaciones sobre qué debemos hacer como país para poder generar cambio. También hemos modificado nuestros planes de estudio, tratando de responder a las demandas no solo de Costa Rica, sino de Latinoamérica y del mundo, ¿verdad? Para las personas que trabajan en educación. Totalmente acordamos todos en que tenemos que tomar la tecnología e incorporarla como parte, no por ratito dentro del aula, sino incorporarla como parte de nuestro que ser. Y también empezamos a generar vínculos entre varias instancias. Entonces, como yo les decía, realmente los cambios están, como dicen, en el papel. Lo que ocupamos son personas con mucha creatividad, con mucho sentido al cambio, que no le teman a la transformación para que nos colaboren o nos ayuden o sean parte de este importante momento histórico de la educación en Costa Rica que genera transformación. Yo aquí les traigo un poco, tal vez, tres aspectos claves que necesitamos en este momento de la persona que empiece a estudiar educación. Lo primero que ocupamos es personas con un pensamiento flexible, que tengan una creatividad asumida, que sepan que no se vale estudiar educación y que realmente nos dé temor innovar, cambiar, transformar. Personas con un pensamiento crítico, que conozcan muy bien la realidad país, la realidad mundial y que se conozcan, ¿verdad? Personas que no teman autocapacitarse, a un sitio leer, investigar, ¿verdad? Personas que tengan un buen manejo de emociones y que sepan resolver problemas emergentes. Esto es como lo que ocupamos de primera mano. Ahora, ¿qué es lo que nosotros soñamos alcanzar con la educación en Costa Rica? Bueno, soñamos que estos profesionales sean personas autorreguladas y usted estudiando con nosotros en la UNED va a lograrlo porque la modalidad de estudio de la UNED nos permite autorregularnos. ¿Qué significa autorregularnos? Que no ocupamos que nadie, que un profesor nos esté diciendo, vea, póngase a hacer el proyecto de tal curso, póngase a leer tal libro, ponga, ¿verdad? Sino que nosotros como adultos vamos sacando nuestros tiempos y nuestros momentos para estudiar. Y esto nos lleva a ser aprendientes autónomos, ¿verdad? Que vamos a lograr aprender lo que queramos, en el tiempo que queramos y cómo lo queramos hacer. Tenemos que tener uso de varios idiomas, conciencia de lo que sucede en el entorno, tener un excelente manejo. Ocupamos profesionales que tengan muy buena expresión escrita, muy buena expresión moral, que sean investigadores y esto la UNED se los va a enseñar muy, muy, muy bien si usted decide estar con nosotros. Y además, algo importante, que sean desarrolladores de proyectos, líderes en su campo, que no sean personas pasivas porque como les contaba, ocupamos gente que venga con muchas ganas de generar cambio y transformación en la educación para hacer este brinco, así como lo lograron los de los videojuegos, ocupamos en educación hacer este brinco, llevar tanta teoría, tanta investigación a la práctica, a lo que realmente vivimos. Ahora, ¿qué es lo que queremos en el aula? Bueno, queremos incorporar tecnologías, como les decía, que no sea por un ratito, que no sea por una pandemia, que utilizamos las tecnologías, porque entendemos que ustedes, generaciones, la tecnología es algo muy importante para estimular su proceso de aprendizaje. Queremos didácticas actualizadas, imagínense actividades novedosas, muy llamativas, que motiven a la persona que estudia, que tengamos un planeamiento, un quehacer, que esté centrado en la persona que estudia, en sus intereses, en sus gustos. Y, como les decía, un docente, sea cual sea su campo, porque digamos en esta escuela tenemos siete carreras y dentro de la universidad tenemos tal vez unas cuatro carreras más que van hacia educación, personas que realmente propongan, que tengan iniciativa, que asuman el liderazgo, que desarrolle proyectos dentro de la institución y que estén laborando. Para hacer un cierre de mi parte, yo les traigo aquí el cuerpo, yo le he llamado el cuerpo del docente innovador. Si nosotros tomamos órganos de este cuerpo, ¿verdad?, y le ponemos una característica, yo les voy a decir, ocupamos un profesional que tenga en su cerebro, por decirlo así, en la parte biológica, grabado, ojalá bien incorporado, las teorías más novedosas sobre cómo ocurre el aprendizaje en la persona. Que entienda muy bien toda esta química, esta parte emocional de cómo es que se genera el aprendizaje para que lo pueda llevar con sus estudiantes. Ocupamos una mirada, por eso está el ojito ahí, nuevas miradas hacia la profesión, personas que estén en esta carrera y que, yo les cuento, lo que nosotros como universidad les vamos a entregar, tal vez sea muy actualizado, tres años, cinco años, cuando se llegue al campo, pero después eso se tiene que actualizarse. Entonces, que siempre esté buscando nuevas miradas a la profesión, que no se quede con la forma en que le enseñaron ni la forma en que tal vez salió solamente aprendiendo en la universidad. Tiene que ser una persona con mucha disposición a tener diálogo con sus estudiantes. Ese corazón esté centrado en los intereses y en los gustos del aprendiente, de la persona que está en el nivel que atendemos, ¿verdad? Hay personas que le llaman paitocentristas, ¿verdad?, donde la persona estudiante es el centro de todo el proceso. Esas manos que se abren y se cierran, lo que hacen es que incorporan la tecnología a lo que hacemos los docentes. Sin temor a que realmente vaya a ser algo que distraiga, sino que más bien motive a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Y esas piernas ahí tan musculosas es porque realmente ocupamos en esta persona docente proactividad, una persona que trabaje con la comunidad, no solamente con sus compañeros docentes o profesores, sino también con padres de familia, con personas de negocios cerca de la institución, personas, instituciones, ¿verdad? Entonces, realmente es, como les pongo aquí, es un reto que no cualquiera puede asumir, y nosotros queremos hacer el llamado para quien está muy consciente de los cambios y las nuevas necesidades que tenemos en educación en este momento. Entonces, muchas gracias. Los dejo con Rosita, mi compañera. Adelante, Rosita. Bueno, muchísimas gracias, Karencita. Voy a compartir yo la presentación. No puedo creer. No puedo creer. Bueno, buenas tardes. Excelente la presentación que nos hace Karencita, donde al final, ¿verdad?, nos presenta como ese profesional que realmente apostamos como Escuela de Ciencias de la Educación. Sumamente interesante. En cuanto a visiones y desafíos, sumamente importante. ¿Por qué? Porque, bueno, con esta charla pretendemos entonces ver qué piensan ustedes acerca de lo que es la educación a distancia y ver la educación a distancia también como un desafío. Rosa María, nada más un momentito, una cosita, que no estamos viendo la presentación en este momento. O sea, estás compartiendo pantalla, pero lo que vemos son como tus documentos. Bueno, puede ser. Dame un segundito. ¿Ahí? No. Lo que puedes hacer es dejar de compartir pantalla en este momento, buscar la presentación, tenerla ahí, y compartir la pantalla cuando ya la tengas abierta. A ver cómo nos va. Mientras, este, la profesora Rosa se prepara con eso, yo quería hacerle algunas consultas a la profesora Carmen, perdón, a Karen, perdón, a la profesora Karen. Estábamos hablando, ah, desde ahora sí, ya estamos viendo, ya estamos viendo la presentación. ¿Estás lista? Porque si no, te damos el paso. Pero preguntaré a Karencita y yo después continúo, no hay ningún problema, para no cortar. Bueno, no, sobre, digamos, estábamos hablando, bueno, estaba yo viendo toda esta presentación sobre los retos del docente, sobre el manejo de emociones, resolver problemas emergentes, personas que sean activas, no pasivas, como todos esos requisitos que son más emocionales, siento yo en muchos casos. ¿Qué pasa si una persona tal vez en este momento no trae esa, vamos a ver, no trae esa capacidad? ¿Se puede desarrollar en el camino? Es decir, una persona que tal vez tiene mucha vocación para la enseñanza, pero que todavía no tiene un sentido de liderazgo desarrollado, o que tal vez no tiene un sentido de resolver problemas emergentes, así de una, porque la experiencia no se lo ha dado, ¿esto se puede incorporar en el camino como parte de la educación del educador? Muy, muy importante la pregunta que nos hace, Diana, porque realmente es algo, creo que es un cuidado que hemos tenido dentro de la UNED, en la Escuela de Ciencias de la Educación, el ser muy claros cómo cada asignatura que la persona que estudia con nosotros recibe, lo va llevando como de la mano, ¿verdad? en esa formación que usted nos decía. Nosotros tenemos asignaturas de psicología, de psicopedagogía, de liderazgo, de emprendedurismo. No puedo decir la palabra. Emprendedurismo. Exacto, gracias, exacto. ¿Verdad? Porque somos muy conscientes que en este momento, como les decía yo, lo que tenemos es como un gusanito. Bueno, a mí me gusta esto y yo puedo, ¿verdad? Pero la persona que nos va a acompañar cinco o seis años, ¿verdad? Estudiando con nosotros, eso es lo que queremos entregarle al país, ¿verdad? Una persona que tenga un alto desarrollo en tantas capacidades, en tantas habilidades profesionales, ¿verdad? Y sí somos muy conscientes como universidad que tenemos que brindarla dadas de los mejores tutores profesionales que nosotros tenemos en las cartas de la escuela. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, entonces, esa era mi pregunta. Y ahora sí pasamos con la doctora Rosa María Hidalgo Chincilla, que es la encargada de carrera de Educación Preescolar en la UNED. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, como les contaba anteriormente, mi presentación se va a enfocar en acercar a los estudiantes que están interesados en la modalidad distante en cuanto a lo que es la educación a distancia, en cuanto a las ciencias de la educación, a la escuela, las ciencias de la educación, hablarles un poquito de los aspectos fundamentales también, que también ya Karen los abarcó en su presentación, en cuanto a lo que es la parte de la ética y la parte de la vocación. Entonces aquí yo les preguntaría a las personas que nos acompañan que para ustedes que entienden qué es lo que es la educación a distancia. Y yo les daría como unos minutitos como para que puedan reflexionar al respecto y a ver si luego coincidimos. Tal vez después lo puedan ir poniendo en el chat. Sí, de hecho lo estoy incorporando ya mismo al chat que tenemos ahí en las diferentes páginas. Entonces ahí cuando tengamos respuestas yo te voy diciendo. Entonces yo voy a ir continuando con la presentación. Bueno, ustedes en este momento están reflexionando acerca de lo que es la educación a distancia y entonces pues yo les podría ir contando. Que la educación a distancia es un modelo educativo a distancia planificado, ¿verdad? En el que se organizan diferentes estrategias, recursos, medios tecnológicos para estructurar los contenidos que facilitan el aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes. Si alguno de ustedes pensó que la educación a distancia es virtual, que si la educación o la relacionaron con la parte virtual, con la parte online, yo les podría decir que la educación a distancia pues sí es un campo emergente que está en constante innovación, en constante transformación y entonces viene a utilizar las tecnologías, ¿verdad? Para transformarse, para evolucionarse, que van a permitir entonces ampliar el aprendizaje independiente y la creación de comunidades colaborativas. Por tanto podríamos decir que las tecnologías, ¿verdad? Las TIC y las redes vienen entonces a favorecernos en cuanto a lo que es la accesibilidad, a ofrecer un proceso educativo personalizado, la flexibilidad en el sistema de estudio, la elaboración de los materiales que se le ofrecen al estudiante durante todo su proceso de formación inicial docente, se abren espacios interactivos que facilitan el aprendizaje tanto a nivel individual como también a nivel colaborativo, se ofrece la inclusión educativa y la democratización de la educación superior que es parte de la misión de la educación a distancia. ¿Cuáles son los factores importantes que tiene el modelo de educación a distancia? Tenemos muchos, muchos factores importantes que están involucrados, ¿verdad? En este gran proceso de aprendizaje, pero hay uno fundamental y ese es el estudiante. El estudiante es el principal actor, ¿por qué? Porque hacia él van dirigidos todas esas acciones en función de que él pueda irse transformando durante su carrera en un profesional. Pero también tenemos docente, ¿por qué? Porque el docente tutor tiene que ser una persona crítica, una persona activa, una persona facilitadora. Desde el modelo de educación a distancia lo vemos como esa persona que media entre el estudiante los materiales y los contenidos en función de que el estudiante pueda ir transformándose y construyendo su proceso de aprendizaje. Los materiales son fundamentales y una vez que ustedes matriculen en la universidad estatal a distancia, la universidad se va a encargar de darle esos recursos educativos que le van a facilitar el proceso de aprendizaje. ¿Y qué contienen esos recursos? Pues los contenidos que ustedes van a necesitar para ir adquiriendo los conocimientos. Otro aspecto fundamental en el modelo de educación a distancia es la retroalimentación. ¿Por qué la retroalimentación? Porque en ese proceso de interacción entre el estudiante, el docente, los materiales, se van a ir programando ciertas estrategias que entonces aquí se van a ir reforzando esos conocimientos que ustedes como estudiantes van a ir construyendo durante toda su formación. Otro aspecto fundamental es el diálogo didáctico-mediano. ¿Por qué? Es fundamental en la educación a distancia. Este es el recurso necesario que se va a tener para lograr llevar a cabo todas esas estrategias que se han planificado para mediar entre el docente, entre el estudiante y los materiales. Y por último, la tecnología, que es un recurso, como ya les mencioné, que abre espacios entonces para la construcción del conocimiento y para la interacción entonces en que entre el estudiante, los docentes y los materiales en función de ir construyendo los conocimientos. Ahora sí, ustedes están en esta sala porque yo me imagino que están interesados en estudiar alguna de las carreras que ofrece la Universidad Estatal a distancia. La UNED es una universidad que ya tiene una larga trayectoria. Desde el año 1977 ofrece educación a nivel nacional. Otro aspecto también importante de la UNED es que fue la primera universidad a distancia a nivel latinoamericano. Entonces, para que ustedes vayan conociendo la gran trayectoria y el gran reconocimiento que la universidad tiene a nivel tanto nacional como internacional. Esta universidad ofrece, tiene cuatro grandes escuelas. Las escuelas son Ciencias de la Administración, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades y la Escuela de Ciencias de la Educación, que a su vez ofrece ocho carreras relacionadas con educación. ¿Cuáles son esas carreras? Bueno, esas carreras son Administración Educativa, Docencia, también tenemos Informática Educativa, tenemos Educación Especial, tenemos Educación General Básica, Primero y Segundo Ciclos, tenemos Estudios Sociales y Educación Cívica, y tenemos Educación Preescolar. Ok. Ahora sí, algo muy importante. ¿Cuál es la misión y la visión que tiene la Escuela de Ciencias de la Educación? Nuestra misión está enfocada en formar profesionales de la educación humanistas comprometidos con el entorno social y natural, que sean activos, conocedores críticos e innovadores en su disciplina. ¿Y cómo se lleva a cabo esto, por ejemplo? Lo llevamos a cabo mediante la generación de proyectos educativos innovadoras que generen cambios en el contexto social y que posibiliten entonces en esos egresados la excelencia académica. Ahora bien, si nosotros queremos entonces formar profesionales de la educación, humanistas comprometidos con el entorno social y natural, estudiantes deben de tener presente aspectos fundamentales, y uno de esos aspectos fundamentales es la ética. Y entonces, aquí yo les preguntaría a ustedes, para que también reflexionemos un momentito, ¿qué hace un buen docente? ¿Coincidimos que un buen docente se hace por sus estudios? ¿Coincidimos en que un buen docente se hace por su experiencia laboral? ¿Coincidimos si un docente se hace por su interacción con los demás? ¿Coincidimos? Pensémoslo un momentito. ¿Ok? ¿Y por qué les pregunto esto? Bueno, y muy relacionado con lo que nos estaba hablando anteriormente en Karen. ¿Por qué? Pues porque el trabajo del docente es uno de los trabajos más exigentes que existen tanto a nivel educativo como a nivel ético. Un buen profesor debe ser una persona capaz de proporcionar una educación de calidad a sus estudiantes. Y esta parte que vemos aquí, calidad a sus estudiantes, es fundamental. Y esto se viene a relacionar con la ética y con la moral. Que van de la mano. ¿Por qué? Porque tanto la ética, que tiene que ver con esos valores, con lo que es justo, con lo que es bueno. La moral, que tiene que ver con esas reglas, normas, que también son muy, muy contextuales. Nos van a orientar en la toma de decisiones. Ustedes en este momento, están en ese momento en tomar decisiones. Están conociendo qué me ofrece el mercado, a dónde yo me visualizo. Y esas decisiones tienen que ser cómocos, prudentes, que nos van a orientar a conseguir una vida buena. Y esto de la vida buena también es fundamental. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros hagamos, en este caso, como docentes, vamos a impactar la vida de las personas. Ahora bien, si nos ponemos a ver esta palabra vocación, a ustedes, ¿qué les inspira? A mí, en lo personal, me inspira a un sentimiento. A ese, ¿qué quiero ser? Es lo que yo pensaría que ustedes están pensando en este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero ser? Yo les podría decir a ustedes que la vocación es fundamental. ¿Por qué? Porque es ese deseo, ¿verdad? Ese deseo de emprender una carrera, a pesar de que yo ahorita no tenga los conocimientos, pero yo deseo eso. ¿Qué deseo yo ser? Bueno, yo deseo ser un docente de primero y segundo ciclo. Quiero ser un docente en informática educativa. O bien, quiero ser un docente en educación preescolar. Bueno, si algo tenemos que tener aquí presentes es que sin vocación no se va a poder atender a nuestros estudiantes de la mejor manera. Eso es fundamental. Sin vocación nosotros no vamos a ser felices profesionalmente. ¿Por qué? Porque la vocación nos va a permitir venir a escoger una profesión donde nosotros vamos a desempeñar quizás el resto de nuestras vidas. Y entonces, si vemos un profesional que no tiene como tal esa vocación, ¿qué vamos a ver en él? Pues una cierta apatía, cierta desmotivación, una persona que nos entusiasta, ¿verdad? En todo lo que hace. Eso es sumamente importante. Ahora bien, ¿qué tienen que caracterizarse los profesionales que desde la escuela, de ciencias de la educación, de la universidad, de estatal a distancia, estamos formando? Bueno, ya Karen mencionó algunas habilidades, competencias blandas muy importantes. Pero sí es importante que un docente sepa trabajar en equipo, sea empático, muy, muy creativo, que tenga la posibilidad de resolver conflictos, habilidades comunicativas, como lo mencionó Karen anteriormente, esa disposición hacia el aprendizaje. Siempre aprender, siempre querer saber más, la flexibilidad y adaptabilidad, esa parte proactiva, la tolerancia. ¿Y por qué? Porque esto es importante. Bueno, porque queremos un profesional excelente, un profesional que compite consigo mismo para ofrecer el mejor producto. Por tanto, no se va a conformar con la mediocridad profesional y esto es sumamente importante y siempre va a aspirar a la excelencia en el servicio a las personas que le requieren como usuario de su profesión. Y esto lo decimos con base en lo que nos dice esta autora, Adela Cortina, que habla mucho de lo que es la ética en el docente. Ahora bien, ustedes están tomando una decisión que quiero ser, en qué me puedo desenvolver, pero también quiero ser para trabajar. Entonces, ¿a dónde? ¿Cómo profesionales nos podemos desenvolver? Bueno, nosotros en educación, independientemente de la carrera que ustedes estén pensando llevar, hay oportunidades laborales en centros educativos públicos, privados, mixtos, y hay otras modalidades más de aprendizaje que puedan surgir con el tiempo para la formación de las diferentes poblaciones. También podemos ver un profesional independiente, un profesional que ya con experiencia puede ser un docente universitario, un docente formador de formadores, también un docente trabajando en editoriales educativas, elaborando materiales. La parte del emprendedurismo es fundamental en estos momentos de la vida, ¿verdad? Y nosotros como docentes tenemos que inventarnos y estarnos reinventando constantemente. Valor agregado desde la Escuela de Ciencias de la Educación en cada una de las carreras que ofrece, bueno, muy importante. La mayoría de las carreras que la escuela ofrece están acreditadas ante el CIDAES. El personal con el cual contamos es un personal altamente capacitado. Los planes de estudios están actualizados, y si no están actualizados, están en proceso de mejora constante. La experiencia teórica y práctica que se da en el proceso de formación, eso es sumamente importante, porque si ustedes están interesados en estudiar alguna de las carreras, tiene que tener esa disponibilidad durante el proceso de formación, de que tiene que ir a hacer su práctica, tiene que ir a aplicar esos conocimientos teóricos que poco a poco va a ir recibiendo conforme a su formación. También, como les hablé anteriormente, incorporamos la parte virtual, esas tecnologías que nos vienen a abrir espacios de interacción y a facilitar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y bueno, constantemente desde la escuela se están realizando actividades, tanto para estudiantes egresados, son cursos que entonces vienen a actualizar la formación, porque siempre tenemos que estar buscando esa constante excelencia. Hay talleres presenciales y también virtuales, hay encuentros de acuerdo a la especialidad en las cuales ustedes, eso, entre otras actividades. Y bueno, yo te diría que piensen, después de la exposición que hizo Karen, después de lo que yo les presento a ustedes, de acuerdo a lo que es la educación a distancia, que los llevo a una escuela de educación, que los llevo a esa parte de lo que yo quiero ser, entonces, ¿qué aprendieron? ¿Qué les pudo quedar? ¿Y qué les gustó? Bien, muchísimas gracias Rosa María, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Vamos a ver por acá, yo estoy revisando las redes sociales, tanto la red de Vida Estudiantil como en el Facebook de la UNED, y bueno, por acá vamos a ver, tenemos un comentario de David Sánchez, dice, A veces un docente no tiene una buena forma de enseñar, aunque tenga esas cualidades mencionadas. Creo que estaba refiriéndose a lo que estaba diciendo Rosa María antes. Si gusta Rosa María, puede dejar de compartir pantalla para que ya se vean nuestros rostros en la transmisión. Ok, bien, entonces dice él, un buen docente debe saber con seguridad que desea tomar una labor muy pesada y con grandes retos y enseñanzas, dice, entonces, esa es la opinión de David Sánchez, que escribe en el Facebook de la UNED, y por acá, bueno, queremos saludar a María López Moya también, que ella etiquetó a otra persona, y que están conectadas en onda media. Toda la gente que se viene conectando ahorita, estamos hablando con las profesoras, Karen Palma, y Rosa María Hidalgo, de la carrera de educación. Entonces, bueno, para retomar un poco estos temas, permítanme un segundito nada más, para ver si tengo un mensaje. Ok, perfecto. Para retomar un poco de estos temas, vamos a ver, como reto de la carrera, o no sé si como reto de la situación que estamos viviendo actualmente, porque hay como una lucha, ¿verdad?, entre si los maestros son buenos, si no son buenos, que tienen que utilizar su tiempo ahora, digamos, en una adaptación a educación virtual como la que estamos teniendo. Entonces, por un lado hay detractores de los educadores y las educadoras, por otro lado hay gente que dice, bueno, pues no les tocó el educador o de la educadora de mi hijo, porque ese señor es sumamente dedicado. Entonces, ¿qué es lo más difícil que se puede encontrar un educador o una educadora en este momento? Así, el reto más grande que yo digo, ay, yo no sé si sería capaz de estudiar, ¿verdad?, educación, o sí, voy con todo, porque en realidad es lo más difícil que ustedes sienten en un momento como este, que nadie se esperaba, ¿verdad?, porque yo creo que todas las profesiones tienen su reto. ¿Qué es lo que puede encontrar, o de aquí en adelante, un educador o una educadora, grabado de la UNED o grabado de cualquier otra universidad? Bueno, si me permiten empezar, yo creo que para mí el reto más grande que puede significar en este momento somos nosotros mismos. Cuando estudiamos educación y creemos que tenemos, que estamos haciendo bien las cosas, pero estamos apegados a una forma tradicional de ver la educación, de desarrollarla, creo que ahí es donde empiezan a surgir un montón de situaciones que nos incomodan, porque entonces nos piden utilizar plataformas y nunca en la vida habíamos utilizado un Zoom, un Teams, ¿verdad?, nunca habíamos colocado videos, pero entonces yo creo que, y me caigo nuevamente en mis palabras, el reto lo tenemos nosotros, la capacidad de flexibilizarnos. Si realmente nosotros visualizamos nuestro trabajo desde lo mismo que hacían nuestras maestras, nuestros profesores de escuela, el director que yo estuve cuando estuve en el colegio, estamos, como les decía, cayendo en el error y en lo que en este momento nos ocupamos. Creo que el mayor reto es despegarnos de lo que hasta el momento hemos vivido en la educación y empezar a generar, creo que la contingencia nos está abriendo puertas gigantes y bellas para poder empezar a generar cambio, ¿verdad? Pero está en nosotros, y creo que la pandemia nos enfrentó a esto y se logró. Cuántos docentes que tal vez trabajaban solo con libro y cuaderno ahora están innovando, están desarrollando estrategias hermosas en plataforma, ¿por qué? Porque soltaron esa parte tradicional y ahora sí están innovando. Entonces, para mí, la persona, el convencimiento es lo principal. Padres de familia que tal vez le dicen por qué mi hijo no copia, por qué mi hijo no trabaja con el libro. Si yo tengo muy claro lo que tengo que hacer y lo que hago con la tecnología y con las innovaciones, realmente uno puede conversar y puede generar bastante cambio. Ok. Rosa María, no sé si querés aportar algo más. ¿Está sin micrófono? Sí, un poco relacionado con lo que dice Karen, pienso que uno de los grandes retos que tenemos, no por lo que estamos viviendo ahora, sino que a lo largo del tiempo, es como ese conformismo que se ve muchas veces como en el docente, una vez que ya tiene su título universitario, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno, cuando visita las instituciones educativas, se da cuenta, por ejemplo, de que las profesoras salieron de la universidad y nunca más se actualizaron, por ejemplo. Luego, otro aspecto importante es que se ofrecen actividades de capacitación y tampoco hay como la respuesta que muchas veces uno deseara por parte de esta población. Entonces, yo lo vería desde esa parte del conformismo, que a pesar de que se les ofrecen las herramientas para estar en una actualización constante, nos quedamos como en ese sitio, ¿verdad? Confort, que de aquí nadie me mueve, ya yo tengo un título universitario y no quiero seguir con mi proceso de aprendizaje. Yo pensaría que quien desea estudiar educación preescolar tiene que pensar en la constante actualización. ¿Por qué? Porque las poblaciones cambian. Como dice Karencita, no sabíamos lo impactante que iba a ser el uso de las tecnologías, por ejemplo, durante una pandemia. Entonces, tenemos que estar constantemente en ese aprendizaje, porque ese mismo aprendizaje, entonces nos da mucha apertura, ¿verdad?, en nuestro quehacer profesional. Entonces, yo lo vería desde esa parte. Claro que sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes y con su manera de pensar, pues, lo vemos día a día, ¿verdad?, no solo en las profesiones de educación, sino que ahora prácticamente tenemos que hacerlo todo, ¿verdad? Me imagino que un educador termina siendo diseñador, porque tiene que diseñar ahora, no solo saber dibujar, tal vez, o pintar, sino que tiene que diseñar en una computadora artes que debe mandar a sus estudiantes, y, bueno, ¿y quién le dijo usted que iba a ser diseñador, verdad? Entonces, también está un poco en esa inteligencia emocional, en esa capacidad de reinventarse, y decir, bueno, ok, yo soy educadora, pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, dentro de la organización de esta actividad hay una psicóloga, ¿verdad? Y yo me decía, bueno, ahora estoy siendo psicóloga, organizadora, comunicadora, un montón de cosas, entonces, al final todos empezamos a jugar un montón de roles que antes ni siquiera conocíamos, y que hemos tenido que ir aprendiendo a puro, así, literal, ¿cómo se llama esto?, puro tutorial en YouTube, ¿verdad? Porque no hay chance, no hay chance de decir, ok, me voy a meter a estudiar diseño para complementarlo con mi educación, no, sino que, no, o sea, ya, hágalo, ¿verdad? Y de paso, hemos aprendido también a ir hablando por teléfono y cocinando, hablando por teléfono y chineando, ¿verdad? Entonces, bien, muchísimas gracias a ambas, de verdad que ha sido una conversación muy provechosa, yo espero que todas las personas que estén interesadas en estudiar la carrera de educación, pues tomen en cuenta la UNED, la Universidad de Estatal a Distancia, entonces le agradezco tanto a Karen como a Rosa María, que nos brindaron este ratito por acá. Muchísimas gracias a ambas. A usted, Diana, un placer. Gracias. Muchas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño corte, porque vamos a ingresar ya con la carrera de Ciencias Policiales. Entonces, ya ahorita a las tres en punto estamos de vuelta, ahorita vamos a hacer una pausa, por favor quédense siempre en este mismo link, recuerden, en el Facebook de la UNED, en el Facebook de ONLAUNED, y en el Facebook de Video Estudiantil de la UNED, o si prefieren pueden hacerlo a través de la página que está adaptada para eso, que es Feria Vocacional, ya les digo, feriavocacional.unet.ac.cr, esto es la Feria Vocacional en línea de la UNED 2020, y ya casi volvemos. Gracias. 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 Gracias.